¿Qué tal? Les saluda Antonio Sánchez. Un hombre es captado con las manos en la masa, cometiendo su fechoría dentro de una iglesia. Vea las imágenes. Este hombre entró a la iglesia coreana de fe cristiana sobre South University. El sujeto se asegura que nadie lo está viendo para robarse el equipo de música. La policía cree que este hombre podría estar conectado a seis robos de iglesias en los últimos seis meses al sureste de Denver. Si lo reconoce, llame a la policía. Regresamos.